Buenas noches, buenas noches mi gente, ¿cómo están? Tenía mucho tiempo en hacer videos, pero aquí estamos de nuevo. Hoy les voy a mostrar de nuevo cómo usar el método de Movidea que yo estaba vendiendo en el video anterior, especialmente a Daniel y a varias gente que les facilita el código y no supe en trabajarlo. Hoy les voy a enseñar bien cómo es. Si por si acaso tienen problemas el audio, es el micrófono que tiene problemas. Así que hoy les voy a enseñar. Hoy les voy a hacer un poco breve para no ser videos largos. Así que es algo similar al video que hubieran visto y los voy a enseñar. Lo primero que debemos hacer es buscar nuestro blogger y la plantilla. Después de ir a plantilla, le damos un clic adentro y le damos el control G para buscar nuestro hack cerrado. Le damos cerrar hack. Y le damos enter. Y aquí nos aparecerá. Mirenlo aquí. Le damos el primero y arriba. Entonces, cuando no aparezca, hacemos lo siguiente. Vamos a nuestro Movidea. Daniel, este es una cuenta nueva que tengo. Ahorita no hace, creo que ayer fue que la hice y no la usé. Y nada más mira cómo genere dos dólares, dos euros, perdón. Y a la que tú veas. Entonces, facilitamos el código de Movidea. Lo copiamos. Vamos, lo cortamos rápido en nuestra cuenta. Cuando lo cortemos. Cuando lo cortemos, le damos. Nos presenta el error. No importa. Lo copiamos. Después que lo copiamos. Vamos, vamos al código que le di y lo sustituimos aquí. Por nuestro código de Movidea. Lo pegamos. Luego copiamos este código. El que lo tienen, el que no lo tienen. Lo podemos facilitar a un precio cómodo. Entonces, luego venimos a nuestro hack. Le damos espacio. Y pegamos esto. Después que pegamos esto, le damos a guardar. Cuando guarden. Podemos ver de nuevo pantillas. Podemos poner lo que no se vea en estaciones móviles. O sí. Es mejor dejarlo así porque puede generar más. Y más que movidas cobra por dispositivos móviles. Entonces, ya yo tengo una entrada por aquí para enseñarles. Buscamos una, un ejemplo. Esta. La entrada que ustedes la quieran publicar. Si quieren publicar la página. Bueno. Entonces, copiamos esto. Y vamos a nuestro Facebook. El que queramos publicar. Pueden ver. Aquí ya lo tiene el código. Se puede ver el video. Pero cuando le dé el video. O le da afuera. Una vez lo manda a la publicación. De movidea. Ahí está, Daniel. A mí me sale. Y no me sale lo que tú dices. Ahí está. Siempre varía. Ese es de movide. Si es de adulto. Te va a aparecer cosas de adulto. Para que se registran. Y ahí es que movidea. Ya un poquito más. Cuando la gente que le dé a los links. Se registra. Que pueden ver. Le quito. Entonces, yo copié mi post. Voy a la página. Aquí tengo esta página. Se llama Mujeres Sexy Hub. Para los que les gusta. Se pueden darle a Me Gusta. Y así nos ayudamos. Una página que estoy trabajando. Un phone pay. Como le llaman. Pagamos nuestra publicación. Esperamos que cargue. No va a parecer así. Por eso le descarga. Comúnmente lo que yo hago es. Que lo elimino. Daniel. Voy chequeando. Como es que trabajo en mi página. Cuando la tengas. Si tienes una. Mejor. La voy poniendo así. Luego te voy a enseñar. Como se hace. En. En la página de Facebook. En esa página. Página famosa. Entonces luego lo actualizo. Cuando lo actualizo. Pero que cargue. Que joder. No se por qué me está saliendo esto. Yo no quiero hacer. Publicación. No quiero. Pagar. Así que no mejora. Entonces. Después que carga. Esperamos que cargue. Bien. Después que cargó. Pegamos nuestro pop. Y esperamos ahí. Ver. Ver. Como me salió. Esta vez. Entero. Si queremos. Copiamos esto. Copiar. Y. Si tú tuvimos por esto. Voy a publicar. En mi página. Lo voy a publicar en mi página. Las personas. Que estén. Dejen me gusta mi página. Van a verlo. Todo está muy claro. Asimismo. Daniel. Lo puede hacer. Tú. En la página. Esa que están bien pegada. Bien. Que tienen millones de personas. Y lo hace. Como yo te expliqué. Privadamente. Ya apareció. Ya sale. Me tomó como un tiempo para salir. No sé por qué. La página parece que tiene problemas. En fin. Le la vamos a utilizar. Bueno. Esto me está salando la vida. La persona que ven esto. Por eso siempre les he dicho. Que tienen que. Cuando me piden sugerencia. De cómo. Trabajar. Pero digo. Eso es. Dependiendo. Cada quien tiene un método. Cómo trabajar. Es. El más reconocido. El más todo usan. Es cosa que le llama la atención. Por eso ya la gente. ¿Qué hace? Se busca porno. Para llamar la atención. Pero ya se pueden. Dar cuenta. De que fue. Está rechazando eso totalmente. O sea. Que tienen que hacer cosas. Que llame la atención a la gente. Que la gente pueda entrar a su página. Cuando entre. Por ejemplo. A esto. Le dan. Va a entrar. Directamente a nuestra página. A nuestro blogger. Y qué va a pasar. Que si. Como te dije Daniel. Si tú pones algo. Que la gente. Quiera leer. O por un texto. O ante arriba. Para que la gente. Tenga que darle click. Cuando le dé. Cuando le dé. Para. Digamos ver. Qué va a pasar. Míralo aquí. Te manda directamente. A la publicación de movidea. Y ya tú estás generando. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa. Míralo ahí. Y ahí ya tú estás generando. Ya la gente. Coño. Lo quita. Cuando lo quita. Qué va a pasar. Va a querer irse leyendo. Eso no importa. No es por IP. Segura gente. Puede darle dos o tres veces. A la misma vez. Pero ya. Ahí ya. La gente. No. 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 de movidea y ahí está generando entiende hay que tratar de hacer una página que llame la atención que la persona tenga curiosidad a seguir viendo en tu página y eso te genera, a este no sé que le pasa pero al fin, es una publicación de ellos que tienen que pagar, sencillamente por eso ahí está un ejemplo, dando ejemplo cuando digamos la persona le llamó la atención ah déjame ver este celular cuando le dé que va a pasar que va a cargar si quieres seguir dándole que va a pasar te va a mandar de nuevo a otra publicación de movidea y así tú vas generando así tú vas haciendo que la gente, míralo ahí lo link, le den, fue y tú vas generando por vía de movidea así es que se hace ya espero que lo hagan entendido lo hagan captado como es Daniel, yo te dije a ti más o menos que te voy a aplicar un método o algo te voy a ver para que tú veas como es uno, lo mete en la página que tú tengas o una página de un amigo tuyo que tenga millones de suscriptores o millones de gustas y así tú puedes generar más o también te metes una página o también te metes una página un ejemplo tú vienes copia tu post de este copiar viene a tu facebook busca tu página de tu famoso por ejemplo mira Selena Gomez tiene millones de gente cuando tú entras ¿qué haces? no viene y publica un comentario directo no le das responde tú ese tiene 227 respuestas son 200 y pico de personas que han comentado en ese post entonces ¿qué tú haces? mira por ejemplo ese mío que está ahí tú ves ese es de Ascensel que más o menos lo hago así y cuando tú le das publica tu post con un nombre cuando le des te va a aparecer así la persona que tenga interés en ese post que le llama la atención muchas veces le dan porque es respondiendo un mensaje que tú le has mandado y si tiene algo que le llama la atención cuando yo le den te lo manda directamente a la página y ahí está generado ¿entiendes? si pone un texto vea video que se yo que que tengan obligatoriamente que darle para abajo ¿qué va a pasar? te está mandando a la publicación de Movil.dea ¿entiendes? yo a Daniel esto fue un tigre bacano esto se cuento bien bueno no tan bien pero entonces más adelante te voy a mandar lo que es el accent el facebook accent para que tú puedas publicarlo en muchas páginas y en muchos grupos y así tú puedas generar te va a aportar algo más porque me aportó por la lucha y ya personal la persona que quieren ahí está y se lo vamos a facilitar así que espero que le hagan gustado y metan mano ya te saben Daniel seguimos hablando por skype lo que quieran seguirme mi skype estará en la descripción en esta página para que le den me gusta y luego le voy a enseñar cómo trabajar también con Mobusi así que ya saben pasen buena noche y paz gracias 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 Gracias.